A dar cuenta como portavoz adjunta del Gobierno a los puntos tratados en el Consejo de Gobierno. Hoy se adelanta todo un poco porque también presentan el cártel de feria y había algunas reuniones posteriores y por eso ha sido, aunque creo que os viene mejor la hora. En cuanto al orden tratado, como siempre, aprobar el borrador de acta de las sesiones celebradas con fecha anterior, en este caso la del 6 de julio. La Consejería de Turismo y Deporte hemos aprobado por parte de la propuesta del consejero establecer convenio de colaboración con el Club Natación Caballa para la puesta en funcionamiento de la Escuela Deportiva de Waterpolo, actividades en horario escolar y campaña de verano 2018 y plan anual de tecnificación deportiva del Instituto Ceutí de Deportes. Esto conlleva una partida presupuestaria de 80.000 euros y las actividades que el Club Natación Caballa lleva a cabo a través de este convenio suscrito son la escuela de iniciación, la escuela de perfeccionamiento, la campaña de verano, el grupo de tecnificación, que son 130 deportistas, y las actividades en horario escolar. El total de alumnos deportistas que participan en este deporte es de 725 aproximadamente y, como dato curioso, el aumento del número de licencias expedidas en esta temporada, el número de arbitrajes, las licencias territoriales, las cuotas de deportistas que participan en actividad nacional y que participan por primera vez en la Copa de Andalucía de los equipos Alevín Infantil y Cadete Masculino y Femenino. Como decía, son 80.000 euros los que se aprueban con esta entidad. Por parte de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales Menores e Igualdad, se ha llevado a cabo la aprobación de dos gastos plurianuales. Por un lado, para la anualidad 2019 y 2020, con la cuantía de 101.372,45 euros cada anualidad, para el contrato de servicio denominado Servicio de Atención Psicológica y Social para mujeres menores, adolescentes y menores expuestos a violencia de género en la ciudad de Ceuta. Y el otro convenio también, donde se autorizaba el gasto plurianual para llevarlo a cabo, la contratación de la prestación del servicio, sobre contrato de servicios para la gestión del centro de emergencia, casa de acogida y piso tutelado para mujeres víctimas de violencia y hijos a su cargo. En este caso, la anualidad de 2019 y la del 2020 son ambas por importe de 199.051,23 euros. Hemos llevado también, a través de la Consejería de Presidencia, la autorización del protocolo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la ciudad de Ceuta, para la implantación del proyecto Safe City de Ceuta, del programa operativo del FEDER, Ceuta 2014-2020. Bueno, pues esto sabéis que es para fomentar las circunstancias que integran la seguridad ciudadana en Ceuta y entonces pues hay una coordinación importante entre ambas Administraciones, a fin de prevenir y evitar riesgos en esta seguridad ciudadana. Es un protocolo que se firma y que llevará a cabo el consejero de Gobernación. En cuanto… Bueno, hemos dado cuenta también en el Consejo de Gobierno del proyecto del Real Decreto por el que se modifica la cuantía de la subvención del transporte regular aéreo y marítimo de los residentes en territorios extrapeninsulares. Se mandó por parte del Ministerio hace unos días para posibles alegaciones, no ha habido ninguna. Y reiterar lo que ya ha comentado nuestro senador, que es una medida muy positiva. Recordar que fue una medida impulsada por el Partido Popular a través de una moción en el Senado, que luego se concretó en el proyecto de presupuestos generales del Estado y que estamos encantados de que se esté ejecutando por parte del Gobierno de la Nación esta medida, puesto que ya se ha conseguido esa bonificación al residente, que parece que la próxima semana creo que se vaya a repercutir en el precio. Seguimos trabajando en todas estas medidas con el transporte, como son varios los compromisos que en reiteradas ocasiones han manifestado tanto el presidente como el consejero de Turismo, para abaratar el precio del turista en fin de semana. Se está resolviendo el procedimiento y parece que la semana que viene ya posiblemente se ha adjudicado definitivamente. También se trabaja desde hace muchos meses en abaratar el precio para todo el mundo. Sabéis que hay un trabajo con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en contacto con la Secretaría de Estado, parece ser que el dictamen va a ser positivo y, bueno, pues seguimos trabajando en esta medida para que también sea lo antes posible factible. Y también tenemos un programa que era el de los ausentes, que también se está trabajando desde la Consejería de Turismo para mejorar el procedimiento y que no sea tan farragoso las peticiones de aquellos familiares o aquellas personas que vienen a Ceuta en épocas de vacaciones o en feria o a ver a las familias. Estas eran las cuatro medidas que se contemplaban en la mejora de las bonificaciones para residentes y no residentes. Por parte de la Consejería de Hacienda se ha dado cuenta que en la nómina del mes de julio se hace efectiva la subida salarial del 1,5% previsto en los presupuestos generales del Estado y atrasos desde el mes de enero correspondiente, tanto en esta institución como en los organismos autónomos y sociedades que se llevan. Y también recordar que a las doce horas tendrá lugar también la Mesa General de Negociación de la ciudad de Ceuta, donde participará de forma directa a la consejera de Hacienda. Y estos son los puntos fundamentales que hemos aprobado en consejo. Hemos dado también a través de la Consejería de Presidencia cuenta de la finalización del encargo para la redacción del proyecto de la pista de atletismo, que tiene un presupuesto de 109.312 con 74 y plazo de ejecución de tres meses. Y estos son los puntos tratados en el orden del día. Ya abierta cualquier consulta. El asunto de las publicaciones. Ayer el ministro del Comento de la Comisión de Interior del Congreso dijo que se reunió con los presidentes de Canarias y Baleares para intentar buscar una solución y que no lo hizo con nadie más, porque nadie más se lo había pedido, después de que se hace para los secretarios del Partido Popular, de que Ceuta y Medilla me habían sido invitados. Quiere preguntarle si la ciudad nunca pidió participar en esa reunión, si Canarias y Baleares la solicitaron sin indicar si lo hace usted y Medilla… Pues no lo sé. Yo cada uno en función… Vamos, lo que entendemos desde la ciudad de Ceuta es que, igual que el consejero de Fomento, fue convocado para las reuniones que se celebraron en las Islas Baleares al objeto de trabajar en toda esta postura y en toda esta mejora, pues también entendemos que el Gobierno de la Nación, que es soberano, es el que tendría que llamar a los presidentes o presidentas de las comunidades implicadas. En esta ocasión, pues no se invitó a Ceuta ni a Melilla y, por lo tanto, pues no hemos tenido oportunidad de acudir. SEÑORA PRESIDENTA. En cuanto a los billetes para turistas de los fines del fin de semana, se pregunta que ya ha terminado la licitación y que se va a poner… Creo que ha habido una primera mesa. Ha habido algunas propuestas que todavía le faltaba alguna documentación. Creo que en esos procedimientos hay un plazo establecido de unos días para que se pueda remitir la información. Y el consejero ha manifestado que la semana que viene cree que estará todo a punto para la adjudicación definitiva. SEÑORA PRESIDENTA. Una vez la adjudicación, ¿cuánto de esos turistas habría faltado mucho el verano? ¿Así que cuándo se podría poner en marcha? SEÑORA PRESIDENTA. Pues yo creo que en cuanto se adjudique lo antes posible, los días que se tarde en formalizar el procedimiento de adjudicación definitiva. Esperemos que lo antes posible. No tengo la menor duda de que… Pero, bueno, los procedimientos son así, se abren las propuestas. Si existe algún requerimiento de necesidad por parte de las empresas que se presentan, pues existen unos plazos legales que hay que cumplir y, por lo tanto, él ha manifestado la intención de que la semana que viene sea la adjudicación definitiva. Luego lo que tarde en adjudicarse el contrato y ponerse en marcha de forma inmediata. SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, un segundo. ¿Se está muy educable o algún teléfono de esos que no estemos de avión? Porque no sirve de nada lo que se está llamando de internet. SEÑORA PRESIDENTA. Pero yo no he hecho nada. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, reitero. Que la intención de la Consejería de Turismo es adjudicarla de forma lo más urgente posible para poner en marcha la medida lo más urgente posible. Que es cierto que los procedimientos, una vez que se presentan las empresas, si hay deficiencias en los requisitos o días para poder seguir presentando información, hay que cumplirlos. Y el consejero manifestaba que la semana que viene posiblemente pueda producirse la adjudicación definitiva. SEÑORA PRESIDENTA. ¿La intención sería tenerlos para la feria, por ejemplo? SEÑORA PRESIDENTA. Yo le estoy diciendo lo antes posible. Estamos a día 13 de julio, la semana que viene es la semana del 16. No sé exactamente… Creo que hay un mes de plazo máximo cuando se adjudica definitivamente un contrato. Supongo que todos tenemos el mismo interés en que se haga de forma más rápida, pero si existe un mes, pues no sé cuándo se podrá firmar la adjudicataria. Pero entiendo que desde la Consejería de Turismo se va a hacer todo lo posible para que sea lo más rápidamente posible. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, en relación al tema de la Constitución Nacional de los Mejones de la Competencia, ¿en qué se basan para señalar lo que usted ha dicho? Parece que el dictamen sea positivo. SEÑOR PRESIDENTA. Hombre, en conversaciones, claro, con la Secretaría General de Transporte y con las conversaciones que a menudo se mantienen a través de gestores políticos y también de servicios técnicos, conforme a esto que llevamos ya muchos meses trabajando. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Habéis hablado incluso con la Comisión Nacional de los Mercados? SEÑOR PRESIDENTA. Claro, claro. Y se nos comunica en el Consejo de Gobierno que parece que el dictamen va a ser inminente y que, además, parece que también va a ser favorable a las demandas que durante mucho tiempo ha realizado la ciudad de Ceuta. SEÑOR PRESIDENTA. A mí me gustaría preguntar que el PSOE en los últimos días ha mandado varias denuncias respecto a la situación en la riqueza de algunas materiales y la presencia de flanas de cucarachas y ratas. No sé si el Gobierno tiene conocimiento de esto y si piensa tomar alguna medida porque, en algún caso, se ve hasta un vídeo de una rata con el gobierno… SEÑOR PRESIDENTA. Sí, algo de conocimiento tenemos y la Consejería de Sanidad trabaja e intensifica los esfuerzos, no solamente para la derratización, la desinsectación en los centros educativos en el verano, para que, de la manera más ágil posible, se puedan exterminar todas estas imperfecciones. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Cuántos han pedido al tema de la nómina de los señores públicos en la que ha dicho julio? SEÑOR PRESIDENTA. He dicho que en la nómina del mes de julio la consejera ha ratificado que en esa nómina aparecerá la subida del 1,5 previsto en los presupuestos generales del Estado y que se pagará no solamente el mes de julio, sino desde efecto retroactivo desde el mes de enero, tanto para todos los funcionarios de la ciudad autónoma como para los organismos y sociedades dependientes de ellos. Es una forma de comprobar perfectamente la solvencia de esta institución y que desde la Consejería de Hacienda se han hecho todos los esfuerzos para que esa previsión, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, pueda incorporarse en la nómina de de cada persona que le… SEÑOR PRESIDENTA. ¿Qué importan? ¿Qué importan? ¿A qué importan? SEÑOR PRESIDENTA. El 1,5 por ciento es el… SEÑOR PRESIDENTA. No ha especificado la cuantía general, pero a través del Gabinete de Comunicación os pasamos la cifra exacta. SEÑOR PRESIDENTA. Esta semana se ha puesto en marcha el radar de la policía local. No sé si tiene algún dato de la actividad o algún balance… SEÑOR PRESIDENTA. No. Sabemos que se ha puesto en marcha y que está en diferentes zonas de la ciudad, pero no se ha hecho todavía ningún balance. SEÑOR PRESIDENTA. Me parece que lleva una semana de funcionamiento o algo así, y yo entiendo que en este periodo, 15 días o un mes, se dará cuenta de cómo va funcionando. SEÑOR PRESIDENTA. Pues muchas gracias.